¿Qué tal amigos? ¿Cómo la están pasando en estos últimos días de vacaciones? La familia electrónica más grande del mundo está de vuelta como el recalentado de tu mamá, pero con toda la actitud festivalera para empezar con todo, con absolutamente todo este 2020. Y para eso, vamos a hablar del festival más grande que hasta ahora se haya anunciado en nuestro país. ¿Saben de qué estamos hablando? Al parecer el 2020 nos tiene preparadas muchas sorpresas en lo que a música se refiere. Y es que empezamos con el pie derecho la nueva década, ya que nuevamente seremos testigos del festival más exorbitante de México. Un festival jamás creado en la historia electrónica nacional. EDC México. Así es, sobrinos. ¿Ustedes qué creen que suceda en esta nueva edición o qué esperan que suceda? Para esto, el mejor tío del planeta les va a decir todo lo que EDC tiene preparado para el público nacional e internacional bajo el cielo eléctrico de nuestro país. Esta vez y como ya les hemos anunciado desde hace unos meses, EDC durará tres días. No solo dos, como en las pasadas ediciones. Así lo han dado a conocer los organizadores y se va a llevar a cabo del viernes 28 de febrero al 1 de marzo. Esto como ya es costumbre en el Autódromo Hermano Rodríguez. Tras anunciar la extensión del festival por tres días por primera vez, EDC vio a conocer el line-up para este festival electrónico. Y como era de esperarse los organizadores, no se guardaron nada para esta edición. Anunciando a las tres leyendas de la electrónica. Tiesto, David Guetta y, por primera vez, Armin Van Buren en EDC México. Como ya se los habíamos dicho, este es el line-up más grande al momento, con la participación de más de 150 DJs nacionales e internacionales. Entre los cuales destacan Chase & Status, Diplo, Yellow Claw, Headhunters, Vinny Vici, Zed, Duke Dumont, Giuseppe Ottaviani, Timmy Trumpet, Back to Back, W&W, Medusa, Warface, Mayveon. Entre muchísimos otros. También EDC México tendrá la presencia de DJs de nuestro sello como Gustavo MX, Karina Rosé, Francis Dávila, Sa y Ivy Cast. Este año el tema de EDC será Kinetic Allergy, una temática que se estrenó en Las Vegas en el año 2019 y que en el 2020 llega a México para hacer su debut. El escenario principal mide 120 metros de ancho y más de 30 metros de altura, convirtiéndose así en el más grande Kinetic Field construido hasta este momento en nuestro país. Otra razón más para no perderte de este magro evento. Además, EDC México será testigo del recibimiento de Jack Jones y Martin Solveig, que estarán haciendo su debut mundial como Europa. Mientras que Yellow Claw y Headhunters unirán fuerzas para un set exclusivo en un Back to Back épico. De igual forma, otra fusión muy interesante será el acto de Timmy Trumpet y W&W durante una presentación única llamada Two Equal One. Sin duda alguna, es algo que muchos ya queremos ver. Uno de los escenarios más novedosos de EDC México es el Circuit Grounds, el cual este año contará con la experiencia 360 grados. Además tendrá los actos de Seth, Vinny Vichy, Borgor, Diplo, Nice Party, Louis D. Child, Chucky Monsta y Maiden, quienes nos deleitarán con un set completamente nuevo que debutará en EDC México. El Neon Garden recibirá por primera vez en EDC México a Carl Cox, Sven Vatt y Marco Carola, además de Mason Maynard, Mele, Eddie Brown y Paul Wulford, quienes controlarán los decks en una de las más grandes construcciones que se haya hecho para los amantes del Underground House y del Teglo. Insomniac, Bass Rush y Bass Gum presentan Wasteland, con una fusión de Hearth Style y Bass, mientras los contenedores que acompañan esta tierra de nadie servirán para mostrar grafitis de los artistas callejeros más conocidos de la Ciudad de México. Otro de los escenarios que da a conocer los sonidos latinos locales y urbanos es el 2X Stage, que se asegura en esta edición será mucho más grande. Por otra parte, Stereo Bloom, presentado por Insomniac Records y Dream State, traerá nueva música y actuaciones emocionantes de artistas como Wookiee, Softest Heart, Giuseppe Ottaviani, Craig Connelly, Don Breski, Wax Motif y muchos otros, así como un día completo de puro y poderoso trance. Como ya se había mencionado, IDC México 2020 está apostando mucho para que en esta edición los asistentes tengan la mejor experiencia de sus vidas. Es por eso que no está escatimando en gastos y está preparando una superproducción. Este año IDC México presentará su séptimo y renovado escenario llamado Bionic Jungle, uno que estará constituido por música prehispánica maya, donde la mezcla de la naturaleza con tecnología coexisten. Es algo así como la evolución del Mayan Art Car que el año pasado se presentó bajo una carpa. Esto sin duda alguna tendrá una producción espectacular y convertirá a sus alrededores en un lugar espiritual, lleno de mucha buena vibra y la magia que detonará los mejores sonidos de la música electrónica. Desde la primera edición de IDC México en el 2014, el festival se ha apoderado de un lugar dentro de la élite de festivales en el aclamado espacio internacional. Además de obtener mucha aceptación por parte de miles de headliners, quienes en todo el mundo y desde la primera edición se reúnen para disfrutar de esta experiencia electrónica. El año pasado, IDC México recibió a más de 230 mil personas durante dos noches llenas de amor, arte y música. Este año esperamos aún más por la extensión del festival. A todo esto se suma detalles que hemos visto en otros años como los fuegos artificiales, performances, atracciones e instalaciones de arte interactivo que podemos encontrar en todo el festival. Además de artistas, bailarines, acróbatas, cirqueros y mucha, mucha magia y energía. De verdad, este año IDC marcará una nueva historia en nuestro país, quizá como el mejor festival nacional, ya que las expectativas son cada vez más altas. ¿Tú qué piensas? Escríbelo en los comentarios. La experiencia IDC está llena de energía positiva y de gente random en donde todos comparten el mismo sentimiento, el sonido unísono del beat universal, la música electrónica. ¿Enpo fans, ya están listos para el festival más grande de México? Recuerden que en IDC México, el headliner más importante eres tú. No olviden compartir este video, darle like y suscribirse a nuestro canal. También los invitamos a seguir en todas nuestras redes sociales y por supuesto, dejen algo en la caja de comentarios. Platíquenos qué es lo que esperan de esta nueva edición de IDC, que sin duda será la más épica de la historia. Por acá les dejamos con algunas recomendaciones. ¿Ya conocen las fiestas de Empo? Por acá les dejamos un videíto con toda la info. O si se están preparando para los 3 días de IDC, por acá les dejaremos una guía con todo lo que necesitan saber. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Bye bye amigos.